Hola a todos y gracias por ver este video. El propósito de este video es evitar el contacto cercano con otras personas para que así luchemos contra el coronavirus. El Latino Center quiere hacer una campaña contra el coronavirus. Esta campaña se llama Quédate en Casa. En el mundo libra una gran batalla contra la pandemia del coronavirus. Derrotarla es una tarea compleja, pero una de las armas más crederosas que tenemos es sencillamente evitar el contacto cercano con otras personas. ¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento social es que tienen que tener por lo menos seis pies o dos metros de distancia de una persona para evitar el contacto cercano. No es distanciarnos de las personas ni aislarnos socialmente. Es buscar vías seguras de mantener el contacto como por teléfono o por internet. Ahora vamos a hablar del poder de estar en casa. ¿Ha visto usted este gráfico? ¿Sabe qué significa? Centre su atención en la línea roja que es la que le demuestra cuán rápido se puede controlar la transmisión del coronavirus y muy importante, sin sobrepasar la capacidad de los hospitales. No se confíe que hay pocos casos en Omaha. Eso no significa que la ciudad está a salvo y que no corre peligro. Hasta ahora solamente se están haciendo 100 pruebas del coronavirus diariamente. ¿Y qué nos dicen los números y estadísticas? Los números nos cuentan que Estados Unidos es el tercer país con más casos reportados del coronavirus en todo el mundo. El 15 de marzo había 4,663 casos reportados. El 22 de marzo los casos reportaron fueron de 32,412. En tan solo siete días las cosas se multiplicaron por siete. Aunque las personas mayores tienen más riesgos de complicarse y morir, todos podemos ser contagiados y contagiar a otros. El 21 por ciento de los jóvenes entre edades 20 a 44 han sido hospitalizados y el 49 por ciento está en cuidado intensivo. Para enfrentar las enfermedades y mantener las defensas del organismo muy altas, es muy importante comer de forma sana y mantener una actitud positiva. Para lograr ocupar su mente, estudiar actividades con su familia. Como dicen, al mal tiempo, buena cara. Nuevamente vamos a repasar lo que significa tener distanciamiento social. El distanciamiento social quiere decir que no vamos a hacer ciertas cosas, como juntarnos en un grupo de más de 10 personas, ir al cine, ir a juegos deportivos o ir a las tiendas donde hay muchas personas. También es tener cuidado cuando hacemos ciertas cosas, por ejemplo, cuando vamos de compras, cuando vamos a restaurantes o cuando vamos de viaje. Lo más importante es que debemos hacer ciertas cosas como hacer ejercicio, limpiar muy bien la casa y comunicarnos y hacer actividades por el internet o con nuestras familias. ¿Sabía que las actividades más seguras que se pueden hacer es estudiar? Aprovecha este tiempo para prepararse mejor y cumplir sus metas más rápido. Por último, ¿por qué deberíamos quedarnos en casa y mantener medidas de distanciamiento? Para empezar, por usted, por su familia, por sus amigos y vecinos, por Omaha, por Nebraska y por Estados Unidos, porque todos logremos salir salvos de esta pandemia. Y también por el mundo que necesita hoy más que nunca que estemos unidos y trabajemos juntos para vencer este enemigo invisible. Por todo esto y más, quédate en casa. Para el Latino Center of the Midlands, su bienestar y el de su familia es lo más importante. Quédense en casa. Para más información, visita nuestra página web latinocenter.org o llama al 402-733-2720. Gracias por ver el video.